¿En dónde fue? ¿En la Alameda y te agarraron? Sabadaso. No, en San Pedro, güey. Ah, perdón. Entonces ahí no había Torito. No, no, no. Ahí había Búfalo, güey. El Torito no existía porque es más maíz. Ahí las instalaciones de primer nivel, se los recomiendo cuando puedan. ¿Caer? ¿Qué, güey? Yo he estado un par de veces y me la pasé, güey. No son mis rumbos, pero... Pues qué chido, güey, porque, bueno, a mí me tocó estar una vez en el transito de Monterrey, güey. Y está bien, gacho, compadre. No, fíjate. El baño lleno de puro mojoneo de leche. No, 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 no. Se da cansan, pero, fíjate. ¿Qué es eso? ¿Moscaca? Colchoneta. Ah, perdón. ¿Qué es ese trato, güey? Acá. A mí me tocó individual. La celda. Ah, dale. Colchoneta. ¿Qué insides? Este... Clima. Baño limpio. Y atención, güey. ¿Todo bien? Como cada dos horas, ¿todo bien? Sí, todo bien. La tercera. Yo he quedado dos veces. Bueno, la tercera, güey. La tercera por coraje. La tercera fue por placer. No, la tercera vez que... Es que siempre me habían metido en... Y esta semana está más chido que fin. No, pues no había nada de gente, güey. Y una vez fue en sábado, güey. Ah, la... Y ahí era el pedo de que o pagas la mega multa... Sí. O al bote, güey. Entonces yo llegué y dije, pues ya he estado dos veces. Ya conozco el servicio, el check-out y todo el pedo. Mi catering. Me la guavetaron. Y hasta le dije a la cara que era mi novia. Entonces, vente mañana, güey. No me traigas ropa limpia que aquí me dan. Y en eso me dicen los polis que ya me conocían, güey. Porque yo cotorreaba con ellos, güey. Me dicen, yo que tú pago, güey. ¿Por qué, güey? Y le digo, no, no quiero pagar. Me dice, está hasta la madre, pinche, cholo. Están a partir tu madre apenas. No es cierto. Ven, padre. Y me llevan, güey, donde voy viendo. ¿Cuánto hay que pagar? Cooperando entre la raza. Que andamos en el pedo con tal... Te digo que se portaba bien a toda madre, güey. Porque órale, güey. Júntalo aquí. Y me metieron en una oficina. Y en chinga haciendo llamadas. Tráete tanto. Y tú a cuatro. Y tú a tres. Así es que se juntaron como 20 mil pesos. Lo entregué. Y órale, que le vaya bien. Pero los polis ahí me dijeron. No, ahorita te van a chingar. Dejo de entrada. Te van a quitar los tenis. Te van a poner las putizas. Así, güey. Y ahí por eso ya no pude tener mi... Ya desde entonces no volví. No, fueron dos. Sí. Con esas dos estuve. Bien padres te di. Excelente servicio. De hecho, la primera... Yo creo que por eso les caí bien, güey. Porque la primera vez... Yo estaba así en la primera celda. Y había metido otro vato al mismo tiempo que yo. Este... Acá fresón, ¿no? Pero él lo meten primero, güey. Se lo lleva el juez, la chingada. Y yo veo que lo llevan hacia las celdas, ¿no? Y luego ya me meten a mí. Las cintas. Traigo botas, güey. No mames. Ya me pasan. Y nada más escucho. Yo estaba así recostándome a punto de dormir. Y el güey... Oficial. Poli. ¿Cómo bonició la rosa? ¿No dijo? Necesito... Oficial, necesito mi llamada. Poli. Y yo nada más decía... Dígame. Desde mi celda, güey. Es que necesito mi llamada. O sea... Necesito hablarle a mis papás o algo para que vengan por mí. Vamos para allá. Y ya me quedaba callado, güey. Y el vato otra vez... Oficial. Oficial. ¿Cómo dices? Y yo... ¿Qué pasó? Ah, le cambiaban la voz. Le cambiaban la... Cambio de turno. Mi llamada oficial. Empezaba a gritar. Pincho oficial. Y el vato... Yo estaba miado de la risa, güey. Hasta que ya entró un poli. Y me decía... Ya no seas papá. Y yo creo que ya de ahí les caí bien, güey. Pero bueno, ahí está. Está chido, cofale.